Música Producciones musicales Los Alamitos, Puro Corazón presenta Con el nuevo amanecer de Antacuamba, Huancavelica Con la voz encantadora de Florecienda Castro y Picaflor de Ryan Mio ¡Vamos! ¡Así es! Música ¡Así toca el violín Víctor Rojuntán de Curriques! ¡Por Ryan Mioca la vida! Música Música ¡Ahora te olvidaste, cariñito mío! Música 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 ¡Talco, talco, serpentina! ¡Ya llegó carnaval! ¡Toso fueco y muy muy orispa! ¡Señor Alberto Castro! Música 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 Y que yo, si esto ya lo da, muy laico, la hua, el bebé, la la y carnavales, va a pasar con la y va Toso coico y señora, Justina Areche, por Ryan Mio, da la vida Justina Areche